colaboratorio en la comunidad de Iriona, Colón. Bueno. Ahí está el Twitter, está un Twitter, dice la policía nacional a través de su unidad antidrogas acaba de dar un golpe duro al crimen organizado logrando decomisar seis manzanas de cocaína, o sea, desde la hoja, y un narcolaboratorio en la comunidad de Iriona, Colón. Y ellos le llaman esto noticias en desarrollo pero envían ya fotografías, quiere decir que en Honduras se siembra cocaína, se siembra la planta, no solo marihuana. Aquí estamos con todo. Pero mire, tengo otra noticia, don Eduardo. Según la página de Univisión,